Hola, ¿cómo están? Yo soy Luli, bienvenidos a este canal. Bienvenidos si no eres de este canal, bienvenido, bienvenido. Y bienvenido también si eres de este. Como pueden ver en el video de hoy día, hoy día les voy a enseñar outfits, es decir, ropita. Hoy día se los traje porque en el último video me lo pidieron mucho, son outfits para salir de noche, outfits para salir de fiesta. Entonces, más que ocasiones, o sea, más que para ir a un bar, para ir a un escoteco, para ir a cenar, son outfits para diferentes tipos de mujeres. Mujeres que les gusta vestirse muy únicas, digamos, muy extravagantes, mucho con brillo, mujeres que les gusta vestir sobrio, mujeres que les gusta mostrar un poquitito más, mujeres que no tanto. Tienen un poquito de todo y tú ya puedes elegir para qué ocasión lo uses. Así que nada, espero que realmente les guste y déjenme como siempre todos los comentarios y todas sus preguntas abajo. Como toda la vida, toda la información de las prendas va a estar en, o sea, las marcas van a estar en la cajita de información. Así que vamos a empezar. Ok, el primer outfit que les voy a enseñar me encanta y es un poquito arriesgado, así para las chicas que les gustan un poquito los brillos y llamar la atención y qué sé yo. Yo lo accesorizé con un show que es una cadenita de oro que les estoy enseñando ahí y hoy te les voy a enseñar todo el outfit bien. Le puse encima una casaca de cuero y abajo tengo un body negro de terciopelo que tiene una abertura en la espalda. Utilicé la casaca de cuero negra arriba para que no me dé frío, el body. Encima le puse una falda metalizada que en realidad debería ser midi, pero todavía no la corto, así que todavía es larga. Y abajo utilicé unos tacos de terciopelo que tienen tacos chanqui que me gustan un montón porque son súper cómodos para utilizar. Entonces como para salir me gusta. En realidad este outfit a mí si me gusta lo utilizaría como para un bar pero lindito o para salir así como algo especial, así un día que me quiero sentir así el centro de atención. El segundo outfit que les voy a mostrar es para una chica más urbana que le gusta estar un poquito más cómoda pero que también le gusta seguir así como que la modita. Me gusta un montón porque tiene las over tiny boots que ustedes saben que soy fanática. Es un vestido negro y abajo le puse una casaquita denim que tiene diseños de florcitas aquí encima. Es una bomber y lo accesorio con una carterita negra chiquitita porque ustedes saben que son básicas para salir y el mismo shoker que les mostré en mi primer outfit porque no sé, siento que va con esta hondita. El vestido es un vestido off shoulder que ahorita no se ve muy bien y es un vestido pegadito así que me gusta cómo va con las over tiny boots siento que le hace un aire un poquito sensual, sexistón no sé, me gusta un montón en verdad. Y le puse encima la bomber denim porque sencillamente si no vamos a morir de frío. El tesoro outfit que les voy a mostrar me encanta y es para una fiesta como de día en el campo algo así en una hacienda qué sé yo. Me gusta un montón es un enterizo floreado y tiene así un poquito de volantes tiene el detalle de la abertura en la parte de adelante del pecho así que me parece bien sexy, ¿son? Y tiene la parte de volantes en la parte de las mangas tanto en los brazos como en las piernitas. Definitivamente es un enterizo que va para esta época pero si tú eres súper friolenta entonces puedes colocarte unas panties en las piernas para que no tenga frío te recomiendo las mate porque no brillas entonces se ven más naturales. Yo lo combiné con estos botines negros que tienen taquito pero que también son súper cómodos para salir así que eso es un punto a sabor. El cuarto outfit definitivamente yo lo usaría para ir a un bar o para ir a un cóctel me parece que es un poquito más elegantón yo aquí estoy combinando un top que tiene diseñitos en las mangas y también en la parte del pecho me encanta porque toda la espalda es jalata me parece súper coqueto ese top y yo lo puse con un culote que el top es medio beige así que hace perdón, el culote es medio beige así que hace contraste con el top le puse una carterita que tiene flecos y brillos y le puse unos tacos básicos negros yo en verdad no tengo estiletos negros así que bueno ustedes le pueden poner unos estiletos si es que les gustan igual a mí los enseñan en un taco que sea cómodo esos son cómodísimos así que todo bien. Si tienes un poquito de frío le puedes poner un saco encima como le puse al inicio a este video. Ok y el último outfit de este video es para una chica mucho más rocker pero que también así le gusta como un poquito sexy son a mí me encanta estoy utilizando el body floreado bueno la transparencia perdón floreada que les enseñé en un video pasado también tengo un bralet adentro y yo lo combine con una casaca de cuero que me la acabo de quitar para enseñárselas bien miren el diseño me parece precioso esa transparencia me gusta un montón aparte que es de manga larga así que así no nos morimos de frío yo lo puse con un pantalón de cuero abajo así que por eso le da la onda media rocker no lo sé me gustó un montón y abajo le puse los mismos tacos que le enseñé en el último outfit ustedes lo pueden poner con botas tal vez yo en realidad en todos los outfits uso tacos porque yo soy fanática de los tacos no sé ustedes y bueno chicas eso ha sido todo por el video de hoy yo espero muchísimo que les hayan gustado los outfits traté de hacer outfits que no sean comunes si te gustó el video no te olvides de suscribirte por más en el canal de arriba de rojitos de Instagram de YouTube y de compartir este video con tus amigas si es que te gustó y también no te olvides de seguir en las redes sociales yo estoy en Instagram y en Facebook muchísimas gracias por ver este video esto me ha sido muy feliz y ya, ya me voy yo soy Luli adiós